Pro-pro-pro-provocativa, te activa Es Desafamis del reggaetón Es Desafamis del reggaetón Toz da, Toz ta, Pa-pa-pa-pa-algo DTurn a la que te motiva Motiva, motiva, mot-motiva Sacúdele, 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 sacúdele Sacúdele, sacúdele, sacúdele Vamos al ese viste provocativa Vamos al ese viste provocativa Opietal, opietal, opietal Opietal, 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 opietal Recuerda que te motiva, cuando sale ese viento provocativa Recuerda que te activa, a todos las piernas se le ven por encima Recuerda que te motiva, cuando sale ese viento provocativa Recuerda que te activa, a todos las piernas se le ven por encima Acájalo y te lo apretó, se acude y me pone presión Hasta que le vaya en su cuerpo, hasta ser que pierda la razón ¡Aprétala ya! ¡Es nuevo a la igua! ¡Volvete más! A la que vea, cuando se se cae cuando se frecea, una cintura pega a la carrera Decirte que te ven si te fronteas Nosotros comandamos la carretera, ustedes no se luchan ¡Ca-ca-ca-ca-cas! Pa-pa-pa-pa-palgo Tic-tic-BJI Manny ¡Ey! Gracias por ver el video.